Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido, acabas de entrar a ministeriosnuevavida.org. Me llamo Mariana Ugari y soy la pastora de la iglesia Nueva Vida. Salmo 1.3 Ser como árboles plantados junto a corrientes de árboles, mirando sus frutos y tiempo y su hoja no caer, y todo lo que hace prosperará. Es el corazón de Nueva Vida. Es la visión que Dios nos dio para cada ciclo de razones. Pero también que nuestro corazón está en la madre de Dios, en la madre del profundo, compartir su palabra con ser una familia de Cristo. Nueva Vida es una familia. Llegué a Toronto hace casi 18 años y los planes de Dios fueron maravillosos. Dios tocó mi corazón, vine al Señor, y años más tarde Dios me llamó a vivir en Cristo. Fue en Toronto, Paters College. Fue el lugar preciso que yo me llamó Paters. Y es el lugar donde tenemos la iglesia cíclica, cuatro años, con la bendición de Dios. Y tenemos la bendición de que tenemos muchas personas de muchos países, de Centroamérica, Sudamérica, de España, de Estados Unidos. Le damos gracias a Dios que ha traído a cada persona que ha hecho especial y hace especial a la iglesia. Todas las culturas, todos los países son bienvenidos. Porque si algo caracteriza a nuestra iglesia, es que somos una de ellas. Gracias. 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 Gracias.